Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a la primera mesa de debate de la red de construcción con paja que vamos a sustituir en este mes por la videoconferencia. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante respecto a la construcción con paja que es cuánto cuesta construir una casa de paja y pues para ello contamos con varios participantes entre ellos Daniel Barrio, Daniel Barrio Feu de Mincabio de Construcción que ahora os vais presentando, Alejandro López de la cooperativa Ocambuba, Mónica y Pedro que son dos autoconstructores, Mónica Ibáñez y Pedro Garrido y tenemos también a Mirko Chequeto, espero que lo haya pronunciado bien Mirko y bueno y todos los demás que estáis invitados e invitadas a participar en el debate. Si os parece pues empezamos por una breve introducción de cada uno de los participantes un poco para que nos contéis qué hacéis, de dónde venís, cuál es vuestro bagaje en cuanto a la construcción con paja y bueno un poco por contextualizar a los invitados así que si te parece Dani empezaríamos contigo hola muy bien vale pues qué tal pues bueno yo soy arquitecto técnico y principalmente hago viviendas unifamiliares por la zona centro de Madrid y bueno no sólo de construcción con paja sino que bueno me vienen proyectos de bastante bastante variopintos principalmente de bioconstrucción pero vamos que algunos son de paja otros de termarcilla entramados de madera o me vienen a veces por compromisos o por circunstancias que me puede interesar pues bueno puede haber hecho también obras de más convencionales o más como lo que se ha venido haciendo hace varios años pero bueno eso también como que me da un punto de vista general de muchas técnicas sí y bueno pues entre ellas la paja sobre todo cuando hemos hecho casas de paja sobre todo han sido auto construidas y con la técnica acá y también compres fabricados ya sea de paneles enteros o tipo balabocs y bueno tampoco pues eso os puedo contar yo creo que profundizaremos de todas formas Dani en tus experiencias y en cosas que puedas aportar así que en principio gracias por la introducción y yo creo que podríamos continuar si os parece con con Mónica y Pedro hola buenas pues nada nosotros estamos en Tulla del Lago que es un pueblo al sur de Burgos somos originarios de Aranda de Duro que está a 17 kilómetros y buscamos tierra para construirnos una casa de paja vivir en el campo y hacer un proyecto de permacultura de formación también y nada pues empezamos a construir hace bueno compramos la finca hace cuatro años es el primer verano estuvimos con el vallado y demás y luego ya y ahora llevamos más o menos tres añitos tres añitos y dos meses o así y estamos a puntito de acabarla esperamos mudarnos en julio como mucho para allá así que y lo estamos haciendo todos nosotras genial gracias por la introducción y ya después nos contáis un poco más de detalles cómo os ha ido la obra y un poco vuestra experiencia también respecto a los costes no sólo en euros sino también el esfuerzo en tiempo y Mirko si te parece hola yo soy Mirko y bueno yo soy arquitecto desde hace muchos años ya en Italia hacía bueno estaba en la construcción convencional aunque estaba bastante metido en la arquitectura tradicional muchos muchos reformos muchos restauros ahí y aquí en España serán unos 12 años más o menos que estoy metido en la construcción y directamente con la construcción con paja de hecho en estos años he hecho casi sólo construcción con paja y tema de construcción arquitectura tradicional bueno lo descubrí hace poco hace unos años que al fin y al cabo es la misma cosa y bueno he estado secretario de la red de construcción con paja unos años así que muchos a lo mejor me conocen por eso son a mi nombre por eso y nada y nada más y muchas casitas unifamiliares aquí en la zona de Barcelona sobre los costes ya os explicaré os explicaré luego lo que sé y pues nada ya veremos seguimos genial gracias Mirko y por último a Alejandro sí hola buenas tardes sí mi nombre es Alejandro López yo soy parte de la cooperativa de bioconstrucción Ocambuba nosotros nos dedicamos tanto a la al desarrollo de la gestión de proyectos yo trabajo en también el diseño y desarrollo de proyectos soy de formación arquitecto interiorista y diseñador y también me he formado ya como artesano de la bioconstrucción trabajamos como también o sea gestionamos proyectos desarrollamos proyectos asesoramos tenemos una constructora tanto trabajamos directamente a pie de obra como con paneles prefabricados tenemos una línea de paneles prefabricados Alfa Wall que bueno desarrollamos ya hace aproximadamente 6 años 7 años quedamos con ellos y trabajamos también la formación yo trabajo como coordinador del máster en gestión de proyectos de bioconstrucción con la Universidad Nebrija Madrid tenemos un centro de formación ya de hace varios años estoy personalmente metido en la bioconstrucción y en la construcción con paja hace más de 10 años empecé con la autoconstrucción y después seguí desarrollando el tema hasta lo que fue la creación de nuestra empresa como cooperativa y bueno en este tema de los costes creo que sumado un poco de experiencia en diferentes campos porque como constructoras como constructora tenemos la experiencia de construcción profesional y tanto en formación como en asesoría trabajamos mucho también con autoconstructores y entonces bueno creo que en estos años hemos podido aprender bastante sobre el mito de los costes de la cocción con paja y respondemos aproximadamente entre 5 y 23 llamadas telefónicas diarias con la pregunta cuánto cuesta una casa de paja y también respondemos preguntas a los periodistas que después ponen lo que les da la gana y escriben en la prensa que las casas de paja son baratas y así pero bueno vamos a ver de qué hablamos aquí estoy para responder también vuestras preguntas y debatir lo que haga falta Gracias Alejandro, ya veo que la primera cuña ya está ahí Bueno hablaremos de muchas cosas, hablaremos de sistemas constructivos, de autoconstrucción o no, o parcial y igual me gustaría empezar si os parece con igual de menos detalle a más detalle La primera pregunta que se me ocurre es muy básica ¿no? ¿Cuál es la diferencia de precio de costes entre una casa de paja y una casa convencional? Es muy genérica pero bueno ahí os dejo desarrollar y como Dani tú comentabas que has tenido también experiencia en el sector de la construcción convencional así que si quieres darnos tu opinión y luego ya pues mesa abierta para todo el mundo y participad a vuestro aire así que... Sí, a ver, bueno yo igual definiría antes qué consideras convencional ¿no? Porque convencional a lo mejor puede ser lo típico de un ladrillo de en pie, más tabicón y aislamiento ¿no? Es como hay miles de viviendas ¿no? O hay muchísimas construidas así o pueden ser a lo mejor otras técnicas de bioconstrucción tipo termoarcilla que bueno quizás son más convencionales pero yo las considero también de bioconstrucción porque bueno al final se usan materiales que transpiran, que son de baja huella ecológica o que generan un entorno natural pues bueno las consideraría también de bioconstrucción entonces bueno primero un poco definir eso ¿no? que consideras como convencional y bueno luego claro son muchas variables ¿no? las que hay en un proyecto y es difícil dar un precio como genérico o exacto supongo que nos pasará todo pero sí yo creo que se puede hablar un poco bueno se suele tender a hablar de precios por metro cuadrado ¿no? de construcción de metro cuadrado construido y bueno a mí me gusta más definirlo porque en realidad lo que son los quimientos y cubierta al final es muy parecido ¿no? unas obras de otras entonces bueno podríamos también como hablar de precio por metro cuadrado de fachada ¿no? de lo que es el cerramiento y sí efectivamente así como rasgo general sí que hay mucha diferencia sobre todo cuando se autoconstruye ahí sí que hay una diferencia muy grande de reducción de coste pero vamos en lo que es cuando contratas una casa los costes son más parecidos a pesar de que para las prestaciones que da una casa de paja pues yo los considero muy buenos entonces bueno un precio por metro cuadrado así estimado de una vivienda pues puede rondar los mil cien mil doscientos euros el metro cuadrado construido y en una fachada pues puede ser en una casa de paja puede ser entre ciento ochenta y doscientos pues depende qué sistema ¿no? doscientos treinta doscientos cuarenta o sea hay como varios varias técnicas y en el caso de una vivienda convencional sí que se aminoran esos costes pero claro también baja mucho pues la calidad de los materiales está en todo aislamiento como de el entorno que se genera ¿no? de transpirabilidad y de todo entonces para mí sí que están cubiertos los costes que pueda tener una casa de paja pero es verdad que el mito ese de que parece que va a costar dos duros porque sea de paja o porque sea algo alternativo pues no es real claro al final puede salir algo más barato por el aislamiento que es más fácil de conseguir vamos más fácil más barato más asequible pero luego todo lo demás es muy parecido o hasta a veces con materiales de mejor calidad entonces bueno no me quiero enrollar mucho era un poco contar esos rasgos así generales que sobre todo pienso que la diferencia grande es cuando se mete alguien a autoconstruir que ahí sí que puede bajar un 50% fácilmente solo por autoconstruir si es totalmente la casa y si usas materiales como la paja pues que de alguna manera casi los autoproduces en obra pues puedes tener reducciones de hasta un 60% del total del coste de vivienda o si queréis podemos hablar con más detalle si me gustaría pedir por favor que no esté hablando en ese momento por favor apague el micrófono para que podamos entendernos todos bien yo creo que hay dos cosas que has comentado todas pero dos con las que me quedo es en primer lugar hablabas de la reducción que puede suponer la autoconstrucción y creo que después hablaremos más al respecto digamos que una construcción convencional no excluye la autoconstrucción tampoco el ahorro podría ser ese ahorro que comentabas de hasta un 50-60% podría ser de la misma forma en una construcción convencional esto es una pregunta que lanzo y la otra ya las que hacéis vosotros respondéis como os parezca comentabas también una cosa que me parece importante resaltar y es no solamente el costo de la construcción en sí sino la eficiencia energética que va a redundar en un ahorro después a largo plazo y que muchas veces no se tiene en cuenta entonces esos dos puntitos quería tocar de lo que comentaba Dani y no sé por ejemplo Mirko ¿tú qué opinas al respecto? pues si yo voy en contra de todo yo para mí no hay una respuesta la arquitectura, la construcción con paja cuesta igual que la construcción convencional yo puedo hacer una casa de ladrillo con aislamiento sintético conseguir casa energética y puede costar igual o puede costar menos que una casa de paja la diferencia quizás en la ecología en la sostenibilidad entonces hay otros factores que influyen y voy a añadir otra cosa yo he llegado a la conclusión bueno así un planteamiento de un punto de vista teórico la casa autoconstruida cuesta más que una casa construida por una empresa la casa autoconstruida tú tienes un ahorro efectivo de coste con la compra de los materiales porque te vas a construir parte o buena parte de tu casa pero si tú vas a poner un precio a las horas que vas a poner en la construcción de tu casa verás que si ponen la balanza todo eso verás que se acerca mucho la construcción convencional y voy a añadir otra cosa el autoconstructor bueno muchas veces no tiene mucha experiencia en la construcción así que va un pelín más lento va a necesitar más horas en la construcción tiene que asesorarse camino construyendo y si decide reciclar materiales tendrá probablemente que ir a buscarlos al quinto pino sanarlos limpiarlos transformarlos entonces todo esto qué quiere decir que sí que puede haber un ahorro con los materiales pero si yo pongo todo el paquete de horas y materiales probablemente el autoconstructor está haciendo un esfuerzo más grande por supuesto que bienvenidos sean los autoconstructores y bienvenida la posibilidad de poder autoconstruir nuestra propia casa cuando no queremos encargárselo a otro o cuando no podemos encargárselo a otro pero quiero decir que todo relativo hay muchos factores que entran se continúa a hablar de eso en todas nuestras charlas pero luego yo hoy mismo como hace poco tiempo volvía a entrar en Google pones cuánto cuesta una casa de paja la primera la primera página un listado de un habitísimo que me dice una casa de 100 metros 40.000 una casa de 30 metros 11.000 euros una casa de de 80 metros 52.000 euros ostras qué es esto de qué vamos pero qué están haciendo es la primera página y para mí nosotros hoy deberíamos sacar qué sé ponernos de acuerdo escribir un mail y amenazar a esta gente ¿sabes? enviárselo por Erick como presidente de la red y os amenazamos y no quitas esto o me demuestra que real lo que estás diciendo te voy a demandar me tienes que pagar tienes que indemnizar a toda esta gente que se ha metido se ha pillado los dedos no puede ser y si entras en la página y vas a ver técnicas de construcción con paja fíjate las dos fotos que salen no son casas de paja una pone muro de carga la otra pone casa con relleno no quiero ni pensar en qué relleno han pensado ellos pero no son ni fotos de casas de paja son fotos con una cubierta con un techo con una cubierta de paja y bueno lo que dice es muy bueno supongo que la han hecho casi copiando y pegando o una máquina incluso habrá hecho todo eso pero la información que pasa sigue siendo esta la primera primera página que encuentra gente que no sabe en el buscador será esta y va y cuando nosotros le pasamos nuestros nuestros honorarios con nuestra idea de cuánto le puede costar esta casa entran en crisis entran en crisis y no se fían qué está pasando el mismo periodista como decía el Alejandro no sabe pero me están diciendo la verdad son de verdad profesionales esto porque me están diciendo que sí eran autoconstrutores ahora se están metiendo a ayudar a los demás pero quizás debería escuchar más a los que están en el mundo de la construcción desde hace años hay mucha confusión y la respuesta sigue siendo no clara y no es fácil contestar yo puedo decirte números en función de las casas que me han construido empresas y de las casas que han autoconstruido mis clientes es muy variable hay casas hechas por autoconstrutores que han salido muy caras depende de de las calidades depende de muchas cosas de la técnica que han elegido no es lo mismo un grebe de un nebraska de un cut no es lo mismo comprar madera de la cerradera del lado y comprar la certificada C24 o laminada hay muchos factores así que yo lanzo esta provocación ahí y a ver qué me dicen los demás si no de eso se trata Mirko Alejandro levanta la mano por alusiones casi ¿no? si a ver en principio suscribo un 150% lo que han dicho Daniel y Mirko a ver el tema acceder a venir a esta charla es por eso por darle un poco de movimiento pero sabemos que es un disparate esa por lo menos ya veo que lo que estamos aquí que tenemos relación de manera profesional con la bioconstrucción sabemos nos molesta ya bastante toda esta movida y por supuesto nosotros siempre sostenemos que la bioconstrucción es solamente una cuestión si se quiere ideológica no es técnica es como decía Daniel construir es construir y ya está yo cojo unos materiales u otros hay unos proyectos y hay todas unas historias y por lo tanto yo no puedo comparar para nada y cuando hablamos de paja estamos hablando de un material aislante etcétera hay mitos hay varios mitos el mito de que es más barato ¿cómo que es más barato? ¿cuánto cuesta un faro de paja? a ver ¿cuánto vale una bala de paja? puesta en obra bueno vamos a decir que cuatro euros vamos a decir que cuatro euros ¿qué dice Mónica? ¿un euro? sí, cargada al lomo ¿no? desde el campo hombre si vas a recogerlas tú nosotros fuimos a recogerlas nosotros mismos y sí y las trajiste por la cuerda arrastrándolas por la calle o ¿cómo las llevasteis hasta la obra? las trajeron en el remolque en el remolque pero nosotros fuimos por la noche con el agricultor a empacarlas o sea ayudarle a empacarlas y al final nos cobró un euro por hora de paja os cobró y pero bueno llevarlas ahí hasta casa no os costó nada 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 porque era del pueblo o sea estaba a un kilómetro la tierra bien donde nos lo cegaron vale pero ¿cuántos constructores más en España tienen en el pueblo al lado una bala de paja un euro? pues ninguno esto es un caso especial normalmente se compra la paja en un sitio vamos a ponerla si queréis la ponemos a tres euros me da igual pero un faro de paja son ocho bloques de hormigón vale y ocho bloques de hormigón ¿cuánto cuestan? o sea que la paja no es más barata vale aunque o sea la paja no es más barata la madera no es más barata una viga de madera no es más barata que una viga de hormigón por lo tanto los materiales en bioconstrucción no es cierto que sean más baratos porque a lo mejor el material en origen pero luego toda la logística y la manipulación por lo menos o sea que ese mito no vale para nada luego por supuesto que todo lo que tiene que ver con el proyecto etcétera y lo que habéis dicho de la autoconstrucción es lo mismo autoconstrucción da igual autoconstrucción es autoconstrucción y yo reduzco coste con autoconstrucción pero puedo construir con bloques de hormigón con lata de coca cola con paja con lo que sea si construyo yo reduzco la mano de obra punto o sea que todo eso está lleno de son absurdos pero seguimos chocando con ellos entonces no hay no tiene ningún sentido porque la comparación real como ha mencionado Dani como menciona Mirko también está en el tema económico nosotros tenemos también una perversión del lenguaje nos referimos a económico porque es barato son dos cosas distintas la economía no tiene nada no es únicamente el dinero que yo tengo en el bolsillo en ese momento sino una serie de factores más y por supuesto que una casa de paja es más económica por lo que mencionaba también Dani anteriormente todos los cuestiones que sabemos eficiencia energética, ecología, etcétera pero las personas preguntan normalmente cuánto me cuesta la casa por el dinero que tienen disponible por el líquido entonces bueno ahí no tiene sentido la comparación pero claro nosotros estamos pagando por el mismo precio una casa de mucha más calidad de mejores prestaciones de más salud etcétera, etcétera ese es el argumento lo que pasa que claro a nosotros nos preguntan es que yo me estoy decidiendo entre una casa de madera una steel frame no sé qué y una de paja tal tú mismo yo no sé y yo no y todas esas cosas y esos mitos que hay y bueno es lo que ocurre pero lo demás es que no se puede comparar si no existe un proyecto y no hay realmente criterios claros de comparación y luego claro nos hacemos mucho daño sabemos lo que dice Mirko y que yo mencioné antes el periodismo porque claro hay que buscar sensacionalismo después hay mucha información en internet sobre autoconstrucciones que se han ido haciendo durante a lo largo de los años muchas construcciones sin proyecto muchas construcciones muy divertidas pero que y mucha gente que ha puesto fotos que ha hecho de obra tal y entonces luego ese numerito es el que está y también por cuestiones de marketing a ofertas de que te enseño a hacer la casa de paja en cinco días sin hipoteca y no sé cuánto y todas esas cosas entonces crean una serie de mitos que luego son absurdos yo me tomé la libertad de invitar a David porque precisamente David es un para mí es un caso paradigmático de la autoconstrucción nosotros David se acercó a nosotros con la idea también de autoconstruir nos dijo que nos dijo un presupuesto casi ridículo que tenía y dijo que él iba a construirlo todo nosotros nos reímos le ayudamos con el proyecto pero lo hizo pero David está en la obra desde que tiene 14 años y David se suba a los andamios como un mono sabe utilizar todas las herramientas del mundo es capaz de pillar cualquier cosa al vuelo lo sabe hacer todo y realmente es excepcional entonces es un superhéroe de la construcción pero cuántos de esos son autoconstructores muchas personas vienen a nosotros a decir que quieren autoconstruir pero vienen de ámbitos son maestros trabajadores sociales profesores de yoga tal y entonces nunca han utilizado ni una paleta ni un martillo ni han puesto un andamio y ese es el problema cuando vamos a autoconstruir es construcción es obra es trabajo duro es estar ocho horas cargando moviendo haciendo y aparte de eso somos autoconstructores y somos autopromotores tenemos que discutir de precios con los proveedores tenemos que hacer un calendario se nos moja la paja nos traen el material que nos toca pedimos cal hidráulica no sé qué y me traen otra cosa porque consideran que era mejor no lo sé cuántas cosas pasan porque no hay experiencia todo eso pero eso es difícil de transmitir cuando nos llaman y nos preguntan porque si decimos estas cosas dicen ah bueno vale gracias ya te llamaré y tal y no nos consultan más porque vamos buscando vamos buscando hay un fenómeno psicológico de disonancia cognitiva que estamos buscando que nos digan realmente lo que queremos queremos que sea más barato hemos tenido casos de que nos han rechazado un presupuesto de revocar unos muros de paja por 35 euros el metro cuadrado diciendo que era muy caro después al final de haber echado a 4 o 5 personas que vinieron a revocar al final contratar un albañil por horas y haber pagado más de 100 euros el metro cuadrado por el revestimiento porque no al principio al decir el número le salió todo parecía que le queríamos estimar o le queríamos engañar y así sucesivamente bueno son más de 10 años estas cosas pero bueno ahora ¿cómo solucionamos eso? o hace falta solucionarlo o simplemente seguimos y vamos a nuestra marcha ahí has tocado varios temas Alejandro pero hay uno que sí me interesa saber un poco la opinión también de David que igual después nos cuentas sobre su experiencia pero sobre todo de Mónica y Pedro porque ellos se han construido su casa y es verdad que muchas veces cuando hablamos del costo pensamos solamente en euros y no estamos hablando solo de eso estamos hablando de mucho esfuerzo de mucho tiempo como tú dices muchos dolores de cabeza depende mucho de tu pericia y de tu experiencia en la construcción o de tu habilidad entonces Mónica y Pedro si podéis contarnos un poco cuál ha sido vuestra experiencia en ese aspecto vale bueno pues lo primero vamos da gusto escucharos se nota que se escucha la voz de la experiencia y no es peloteo de nada pero es una pasada nosotros empezamos un poco sin tener mucha idea en este mundo y hemos ido aprendiendo bueno nuestro arquitecto es Iñaki Urquía entonces claro le hemos ido preguntando y nos ha ido resolviendo dudas ¿no? Sí, nos ha asesorado bastante bien la verdad y que sí que es bastante importante ¿no? alguien que te asesore que te pueda resolver las dudas que le llames por teléfono oye y a la vez que está hablando contigo por teléfono te esté haciendo un dibujo de lo que pues eso de un encuentro o de otra cosa y luego pues no, no pues eso que hablando pues del precio por metro cuadrado pues igual sí que es muy dispar y sí que lo que más varía es la mano de obra que es muy distinta la autoconstrucción y la construcción con balas de paja la mano de obra es todo o sea porque son muchísimas horas las que se invierten en comparación con una construcción convencional estaba pensando ahora por ejemplo en los rebocos nosotros nos hemos tirado un año entero dando enlucidos o sea en una casa convencional que te puedes estar un mes o sea es que la diferencia es es abismar es abismar luego las calidades pues claro pues tampoco son las mismas o sea tener un enlucido de 5 centímetros o 4 y medio no es lo mismo que tener un chapeado un enfoscado de medio centímetro o un pladur o sea no tiene nada que ver luego en pues mucha gente como decís ¿no? hemos tenido muchísimas visitas y la mayoría nos preguntan si no es mucha indiscreción ¿cuánto os ha costado? ¿no? entonces claro siempre decimos o sea no tenemos ningún problema o sea supongo que luego lo decimos o ahora me da igual pues eso pero el caso es que hemos calculado eso como por metro por metro cuadrado 450 500 euros pero claro es que es lo que dice Mirko o sea es que como metas hay horas o sea nosotros a la vez trabajamos bueno yo trabajo por mi cuenta y Pedro tiene su trabajo y ha sido agotador o sea ahora sí que yo creo que sí que hubiéramos igual contratado cosas más que nada porque es muy muchísimo desgaste o sea esta mañana está Pedro con la calefacción entonces de repente se te rompe una pieza y ya llega un momento después de tres años que no hemos hecho casi otra cosa en tres años o sea está siendo duro entonces tener a gente que te puede echar una mano y que te asesora por ir a tiro hecho más que nada porque también es prueba error entonces claro eso pierdes tiempo o sea yo desde luego yo soy técnico de medio ambiente o sea no y terapeuta vamos pero no tengo nada que ver con esto entonces yo soy como el pinche ¿no? y Pedro bueno yo sí que he trabajado un poquillo pues eso de albañil de electricista de fontanero o sea más o menos pues he tocado un poco todos los palos pero no he visto nunca me he hecho una casa o sea esta ha sido mi primera casa y al final pues aparte también es pues igual como David ¿no? soy un poquito pues eso que lo he mamado desde pequeño o sea desde pequeño he estado trabajando con las manos y al final pues eso ayuda bastante a pero no en andamios bueno en andamios no porque además tengo bastante miedo a las alturas ¿no? pero bueno también es ser consciente de eso e intentar cuando te auto construyes una casa pues intentar facilitar las cosas y no querer hacer cosas de dos alturas o de tres o cosas disparatadas en ese sentido y querer simplificar más las cosas pero si vamos en cuanto a si es más claro no tenemos experiencia en convencional ¿no? como vosotros entonces construo o sea el precio es si entiendo que es súper variable porque luego nosotros también eso eliges ¿no? el aislamiento del techo pues este o el otro o lo que decía Alejandro de la paja donde la tienes nosotros vivimos en medio rural y claro pues aquí hay muchos agricultores de cereal entonces pues tuvimos suerte que un chico del pueblo pues tiene la empacadora pequeña y fuimos una noche con él lo fue empacando y nos la llevó al día siguiente y las metimos dentro y eso ¿no? bueno quiero decir que si yo entiendo que puede variar muchísimo muchísimo los precios o sea de todo o sea que es muy difícil poner un precio en una casa de paja y dos preguntas que me surgen los 450 euros por metro cuadrado que calculáis más o menos se refieren a costos de material entiendo ¿no? no estamos hablando tampoco de costos de proyecto o sea sí sí proyectos, materiales, la tierra, las instalaciones porque nosotros estamos aislados totalmente pues de la luz, del agua, de todo y pues más o menos hemos incluido todo y un poco en relación a lo que comentaba Mirko antes del tiempo que requiere ¿no? ¿habéis hecho por curiosidad o sea ¿habéis hecho un cálculo de las horas que podéis haber metido en los últimos tres años? o dos y medio he hecho unas seis mil, seis mil, seis mil horas tranquilamente entre los dos tranquilamente si no son más seis, siete mil horas o sea no daría más en hacer el cálculo pero si lo dice me fío porque tiene una cabeza o sea que pero sí, igual dos personas jornada completa sí o sea porque al final he estado calculando que salimos yo he salido entre el trabajo y tal entre setenta, setenta y cinco, ochenta horas a la semana trabajadas o sea pues es que eso claro al final y en un trabajo que el mío no es de oficina o es un trabajo también físico y tal y al final pues hemos encanecido bastante en estos tres años pero sí, sí, es mucho esfuerzo o sea tienes que de verdad hay mucha gente que ha venido a vernos y cuando se han ido hemos dicho buf se la harán porque lo que decía Alejandro no todo el mundo o sea pues eso profes gente que no sé o sea no por nada sabes pero pues eso gente de oficina o como yo eh yo solita no me hubiera hecho una casa de paja yo sin alguien que sea más habilidoso o sea a mí se me da muy bien el barro y el tema de la artesanía y así pero yo no había cogido una paleta en mi vida ni había cortado madera en mi vida entonces eso no creo que sea algo fácil afrontarlo y creo que si mucha gente se lanza sin tener ni idea pero bueno como yo por ejemplo y eso o sea inviertes muchísimo más tiempo que que si tuvieras una base claro pues eso igual contratas a alguien 5 horas lo que tú vas a tardar 25 por no pasarme pero vamos sí igual en un momentito si David se anima nos puede contar su experiencia pero sí me gustaría preguntarte a ti Daniel porque si comentabas ¿no? que tú tienes bastante experiencia con con autoconstructores un poco si nos nos das tu punto de vista en ese sentido te habrás encontrado distintos tipos de autoconstructores con más con menos experiencia ¿cómo lo ves tú eso? sí la verdad que estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo que efectivamente una cosa es lo que te cuesta económicamente y otra cosa es luego el tiempo y y las circunstancias de que son cosas duras y que hacerte una casa además remueve muchas cosas y y puede resultar hasta duro o hacerse largo o tanto pero sí os puedo poner sí o sea bueno y eso y efectivamente ayuda mucho la gente que tiene experiencia por ejemplo he tenido gente que pues que era bombero o jardinero eh que ya estaban acostumbrados a trabajar con las manos o con las herramientas y esos han resultado muy bien o sea como que han ido o sea a nivel eh técnico digamos o técnico en el sentido de de manejar herramientas no ha habido que apoyarles en nada más bien a nivel técnico de construcción pues de estructura o de de la mezcla de un revoco o cosas de este tipo y efectivamente hay gente que a lo mejor no tiene tanta experiencia quiere hacer mucho pero se enreda eh pierde mucho tiempo dando tumbos como intentando una cosa por ahorrarse tiempo lo intenta hacer como de la con el mínimo esfuerzo y luego al final le sale como mal eh entonces bueno con eso hay que tener cuidado entonces ahí sí que vea necesario también una una formación mínima si no tienes experiencia eh pero bueno no sé yo haciendo números os puedo contar un ejemplo por ejemplo de una casa de unos ciento cincuenta metros ciento cincuenta y cinco en concreto eh que la han hecho básicamente entre tres personas dos de ellas sí que tenían como experiencia en obra pero no debió construcción y han tardado diez meses eh lo hicieron con la técnica cap y han gastado eh noventa y cuatro mil euros eh en lo que son materiales y contrataron eh algunas partes por ejemplo los revocos que yo yo creo por ejemplo eso yo lo veo muy aconsejable porque bueno una una estructura de una planta con un entramado ligero la paja y tal es relativamente fácil incluso para gente que no tiene mucha experiencia pero hacer un revoco en condiciones que quede bien aplomado que queden unos buenos acabados etcétera pues yo veo muy recomendable igual contratarlo porque es lo que más va a vestir la casa lo que más se va a ver que merece la pena pues que no no tenga desperfectos o cosas de este tipo eh entonces bueno haciendo el cálculo pues sale a un coste de unos 600 euros el metro cuadrado 607 eh pero ha sido una casa con aerotermia con placas solares fotovoltaicas con suelo radiante o sea que lo considero como que incluso algo innecesario porque al final incluso en esta estos días que hubo el temporal de frío eh no tenía todavía eh disponible la la red eléctrica para para poner en marcha el suelo radiante y sin nada estaban a 20 grados dentro de casa cayendo una ola de frío como nunca hemos tenido o sea que en realidad se podría haber hecho más barato y bueno es verdad que la aerotermia te puede ayudar a refrigerar a tener un cierta confort extra pero vamos yo no lo veo necesario y se podría haber hecho más barato o sea el coste que habéis dado eh Mónica de 400 y algo me parece razonable vamos eh y es lo habitual que estoy acostumbrado a ver el caso es que si si tú haces la cuenta de cuánto te hubiese costado contratar eso eh con un sistema prefabricado de en torno a unos mil cien mil doscientos euros al metro cuadrado estamos hablando que igual ya se te ponen en torno a ciento setenta ciento ochenta mil euros la casa más un diez por ciento de IVA que son que ronda los ciento noventa mil euros casi doscientos eh que restando los noventa y cuatro que dan que se han gastado estos eh en este ejemplo es un ahorro de entre noventa a cien mil euros algo más incluso que entre tres personas sale más de treinta mil euros en diez meses que es un año igual entre acabados y tal y bueno se puede conseguir en torno a un año entonces bueno no sé yo eh creo que no muchas personas ganan treinta mil euros con un trabajo limpios un trabajo medianamente normal entonces pienso que sí que puede ser eh realmente un ahorro incluso económico el autoconstruir porque ya no sólo la mano de obra a pesar de que sí vale y metes tu tiempo que también tiene un coste o que sea pues cobrar más o menos por hora eh pero bueno te estás ahorrando el IVA de un constructor la seguridad social de trabajadores eh bueno yo creo que al final no es lo mismo las horas que inviertes o sea el coste de las horas que inviertes que lo que tú pagas a alguien porque haga ese trabajo yo creo que sí que hay un ahorro pero es cierto que si si consideras oye si hubiese estado trabajando ese año en otra cosa ya no el ahorro son treinta mil por persona o más sino que igual es menos igual es sólo yo que sé diez mil o los que sean y entonces sí que hay que valorar el esfuerzo que conlleva eso de yo que sé de tensiones de que se te alarga de que igual no tienes experiencia de que y eso hay que valorarlo y si no bueno te puedes formar o o puedes contar con técnicos que te apoyen o lo que sea yo aún así sí que veo viable o sea que que merece la pena eh pero sí que hay que tenerlo en cuenta todas esas variables efectivamente y y aún así lo que considero es que al final estás teniendo un resultado eh de una casa pasiva con materiales naturales y con unas prestaciones pues que no te las da eh una cosa convencional y y bueno porque es que una casa pasiva o sea he tenido ejemplos de casas pasivas con coeficientes de aislamiento parecidos en lugar de mil cien mil doscientos por metro eh construido igual se ponen en mil cuatrocientos para arriba entonces ahí el ahorro sería bastante mayor todavía porque si estaba hablando respecto a auto construirlo pero respecto a una casa eh pasiva de esas prestaciones con acabados naturales y tal podría ser bastante mayor entonces bueno bueno yo no sé si sigo como con esa fe de y animando a la gente a hacerlo de hecho ahora mismo tengo varios proyectos de gente que se va a meter autoconstruir algunos se están formando otros bueno pues tienen algo más de experiencia en construcción y y bueno pienso que es viable ahora que no descarto tampoco también la gente que igual no tiene tanta experiencia o o o que no prefiera meterse en este embolado pues el auto el encargarlo vamos a un constructor y y lo veo razonable y y también lo apoyo eso o sea es que en cada caso es diferente y y son muchas variables si hay unos intangibles hay que vosotros Mónica y y y Pedro comentaba es que si ahora empezaseis de nuevo igual habría determinadas partidas que contrataríais y me gustaría preguntaros qué partidas serían esas y y por qué pues igual algo de ayuda en el revoco no por porque seguramente sea la parte más dura luego también no hemos hablado de de lo que es nuestra construcción que al final va a ser una escuela y también se nos ha ido un poco de madre en en superficie no tenemos doscientos cuarenta metros construidos o sea eso en tiempo es muchísimo más tiempo pues lo primero que empezaríamos es tendríamos que hacer algo tan grande solos pues no o sea es es algo que se nos ha ido bastante de las manos pero si lo que más duro se ha hecho yo creo que es el tema de de los revocos porque pues eso monótono al final no o sea desde que empiezas a rellenar todos los huequecitos de paja porque lo hemos hecho así con costillas no para algo parecido al cut y entonces claro si es mucha paja que que mover y luego el suelo también lo hemos hecho todo con hormigonera entonces bueno no sé yo creo que sí es lo que más duro se nos ha hecho así al final resumiendo porque ahora estamos incluso haciendo muebles la cocina de obra tal pero ya vas con otra ilusión no ya como son como detalles finales ya no se hace tan tan duro porque son trabajos que se acaban antes sabes empiezas y acabas antes pero el revoco es que entre gruesos medios finos pintura sí es mucha tela entonces igual pues eso para gente sin experiencia hacer el grueso no es así un poco más bueno más asequible para todos y luego a partir incluso del intermedio o por lo menos los finos contratarles yo creo que ahí hubiéramos sido bueno hubiéramos ganado algo de tiempo pero bueno que también es que sinceramente nosotros hemos auto construido también porque nos apetecía hacer nuestra propia casa o sea hay mucho ahí de porque quiero sabes entonces más que o sea por necesidad bueno también y por economía también por supuesto se ahorra un montón no nos lo podríamos haber permitido una edificación tan grande con nuestros sueltos sí con mil cien mil doscientos por metro con esa superficie pues no tendríamos igual que haber pedido al final ayuda no y así hemos podido hacerlo sin sin créditos ni hipotecas luego además que también es muy bonito a pesar de ser una casa claro estaba pensando si tiene que ver el tema de los revocos con el hecho de que ya estamos en las fases finales de la obra y las energías van van flaqueando o si es realmente una cuestión técnica también es verdad nosotros aparte de que es muy grande es un octógono y cosas que cambiaríamos ahora o que cuando viene la gente a ver nos recomendamos es haceros la cuadradita o rectangular de una planta a dos aguas o sea tenemos un tejado a ocho aguas un tejado central de teja con otro donuts así más o menos que le rodea de techo verde tuvimos muchísimos recortes o sea hay cosas todo el verano subidos al tejado cortando tablitas entonces eso se nos se nos hizo también un poco bola lo que es el tejado y eso porque era muy complicado lo que pasa es que nos pilló un poco en la primera fase de la obra y estábamos con con otras energías con toda la energía sí entonces ya llegamos al revoco un poco pues ahí luego se nos metió ya claro nos metimos el revoco lo dimos en otoño invierno primavera entonces sí pero hoy veníamos de todo el verano eso de de estar con el tejado y así yo escuchándose a todos te sacaría un poco la conclusión de que sí efectivamente como dice Dani la autoconstrucción en lo que es el tema es puramente monetario ahorra dinero por otra parte no ahorra tanto como muchas veces se dice ya vosotros puntualizáis o rebatís y luego por otro lado la autoconstrucción como decían bueno un poco todos estoy diciendo lo mismo que hay que tener cuidado con hasta dónde se puede llegar y el tiempo que hay que dedicarle y las capacidades de cada uno no sé si Mirko Alejandro si tenéis algún alguna cosa que añadir a este a esta parte de la mesa de debate por concluir con el tema este si yo quería decir dos cosas claro está bien yo lo he visto los autoconstructores pueden llegar a ahorrar dinero o no hay muchas variables lo hemos dicho la edad es importante no es lo mismo autoconstruir la casa de 50 años que 25 yo tengo gente que empezó como autoconstructor luego se acabó vendiendo el terreno porque la lumbar espalda y esto y lo otro y pues está renunciaron es decir que hay que ser realistas hay que ser realistas también sobre las condiciones yo siempre para mí es importante es tan importante que mi mismo presupuesto de honorario lo hago en función de esto casi cómo es tu terreno has comprado en un terreno plano has comprado en la montaña tienes una pendiente de 80 grados porque era la parcela más barata el autoconstructor que se mete más general la empresa el autoconstructor que se mete una parcela muy empinada mucha pendiente no puede abaratar mucho los costes tendrá necesidades de muro de contención que no puedes hacer con super adobe con técnicas de bioconstrucción pocas cosas puedes hacer luego si te atreves es responsabilidad la persona que firma el proyecto y yo honestamente ya no firmo más yo no tengo más responsabilidades para hacer inventos así así que para mí es importante también la la facilidad de la parcela la facilidad del lugar donde vas a construir la casa la cercanía a la cercanía de la parcela por ejemplo yo siempre digo el camino para llegar a la parcela como es tienes que hacer 20 minutos de camino de montaña quién vendrá hasta ahí ayudarte a trabajar o qué camión te traerá el material si tienes que pasar por la montaña y cruzar unos cuantos baches todas estas cosas influyen mucho y la edad, el tamaño, lo de las dos plantas, una planta también es bastante claro pero si eres autoconstructor olvídate intenta evitar subir en altura intenta quedarte lo más posible planta baja pues será más fácil para ti evitar andamios sobrecargarte de dificultades sobre todo como se dice merecer la salud y sobre todo cuidar tu salud ¿vale? entonces hay más variables y entonces por eso yo digo que al final autoconstructor sí, puedes gastarte los 500 euros pero no es solo una cuestión de las personas que vienen a ayudarte si tienes un suegro que es carpintero si tienes un primo que está en el paro y te viene a ayudar hay muchas más variables y pues esto y ahora hay que tenerlo en cuenta todo y sobre todo una cosa que me enseñaron creo cuando la primera vez que descubrí la construcción con paja en Biocultura en la red de construcción con paja no sé quién era se refería más a la autoconstrucción pero una cosa clara cuidado no te metas en eso si no te sientes fuerte si no sabes que de verdad tienes tiempo para hacerlo si no estás de acuerdo con tu pareja porque las familias que quebran en el proceso de autoconstrucción no son pocas entonces son todos los factores que hay que tener en cuenta y es verdad yo lo he visto y eso sí no hay que sobrevalorar el esfuerzo es mejor decir mira yo llego hasta aquí y si luego haces un poco más mejor pero no saber lo que puedes hacer lo tienes que acotar bien pues ya está si mira tenemos dos comentarios y creo que Rubén García quería decir algo Oscar comenta que el año pasado había participado en una construcción de madera y paja en Asturias en la autopromoción contratando profesionales calculaban 900 euros por metro cuadrado que este es otro punto que también puede ser un ahorro en el sentido de no solo la autoconstrucción sino la autopromoción también y luego Rubén creo que querías comentar algo si he entendido bien has levantado la mano no sé si tienes el micrófono apagado a lo mejor sí hola se me oye buenas mira soy Rubén García soy arquitecto técnico también y llevo 20 años en la construcción he hecho autoconstrucción también construyo para otros diseño y proyectos o sea hago de todo y llevo bastantes años haciendo entonces os quería comentar sobre lo que he oído estoy bastante de acuerdo en casi todo solo quería recalcar que estaría bien acotarnos en los precios de metro cuadrado creo que la idea de todos que tenemos en la cabeza en principio era una vivienda vivienda de bajo el paraguas del código técnico algo que pueda ser legalizable todo lo demás lo llamaría de otra manera no sé podría ser un cobijo una casa de aperos o un estudio un proyecto de negocio como tenéis vosotros Mónica y compañero porque si por ejemplo 200 metros cuadrados construidos en un local en la que la mayor parte del local supongo que será diáfano entiendo no si eso lo llevas a una vivienda pues te encontrarías con una vivienda de 4 o 5 habitaciones dos cuartos de baño un salón enorme o sea los costes serían bastante más altos que los que tenéis vosotros ahora mismo de 450 en un espacio tan diáfano con un uso así entonces pues es un poco porque si las referencias que estamos cogiendo son los de 450 para un local de 200 metros cuadrados autocostruido diáfano hay que saber que es un local no es una vivienda o va a ser vivienda va a ser vivienda me pongo el audio es principalmente nuestra casa lo que pasa que es un octógono entonces el octógono central es el aula que son 40 metros cuadrados y el resto está repartido como una vivienda habitual o sea si tiene tres habitaciones una cocina dos baños dos baños es todo lo que he dicho ya vale son unos baños además accesibles por el tema de que se van a ser pues se van a dar cursos y cosas de esas pues tiene que ser todo accesible y legal vale pues nada eso quería solo acotar eso que estamos si estábamos hablando de vivienda de código técnico u otras cosas bien vale y luego otro dato de número gordo por si se puede compartir habitualmente en la construcción siempre se ha llevado como número gordo lo recalco del 100% de los costes de la construcción dos tercios suelen ser la mano de obra un tercio suele ser los materiales pero eso es un número muy gordo últimamente estoy viendo que el tercio de materiales está subiendo y bueno eso como referencia por lo que tengo lo que sepáis todos que eso es mi experiencia y lo que he venido viendo hasta ahora y que estoy viendo ya que está empezando a subir el tercio de materiales es decir que la mano de obra está empezando a bajar un poco en la proporción de los costes generales de la construcción y nada esa era mi aportación y muchas gracias Rubén por compartir un poco por cerrar esta parte creo que nos queda pendiente si David tiene ganas de compartir un poco su experiencia que Alejandro comentaba al principio que es una experiencia más de autoconstrucción ya con experiencia previa digamos David si quieres comentar algo si claro bueno yo realmente no tenía tanta experiencia lo único que sí que tengo una especie de facilidad por aprender las cosas que veo entonces veo algo y lo sé hacer muy rápidamente eso es lo que a mí me envalentonó a embarcarme en esto entonces me metí estaba totalmente apoyado por mi mujer por mi pareja y gracias a eso pues empecé primero contacté perdón primero empecé a ver vídeos a ver cómo se hacía y donde concuerdo con todos vosotros te lo ponen muy fácil te animan te dicen que va a ser muy barato te lo pintan todo muy bonito y pues cuando me puse a dibujar lo que yo quería hacer vi que eso no iba a ser tan fácil entonces busqué contactos por suerte encontré a Alejandro y Alejandro pues me me apoyó digamos cuando yo no sabía o me quedaba bloqueado llamaba a Alejandro y y con su equipo pues ellos nos ayudaban en las distintas partes del proyecto y esa fue mi suerte porque si no estoy seguro de que hubiese abandonado porque muchas veces muchas veces sí que es verdad que yo me ponía solo a hacerlo trabajaba en otras cosas hago múltiples cosas y cuando terminaba de esos otros trabajos venía a la casa y me ponía a trabajar entonces venía cansado a veces me atascaba porque es muy fácil ir a la tienda por ejemplo a Leroy Merlin donde tienes todos los materiales y sabes cómo se hace pero encontrar o saber qué es lo que tienes que hacer para hacer una casa de bioconstrucción pues no lo vas a encontrar todo en el mismo sitio y bueno cuando vienen y me preguntan que por qué me la hice así y pues supongo que es porque soy muy cabezota y cuando yo me atrancaba y veía que no que no avanzaba si no necesitaría ayuda a alguien pues eso era como algo que a mí me iba a ayudar a a autosuperarme luego era como decir voy a ver si cumplo ese objetivo y me lo quito de encima y bueno a mí me me ha sorprendido mucho cuando cuando los compañeros han dicho que ellos han construido están construyendo una de 200 y pico metros nuestra casita tiene solamente 50 metros cuadrados y bueno por supuesto no eche tantas horas como ellos pero pero eche muchas y la verdad es que a día de hoy no lo volvería a hacer yo solo a día de hoy cuando me preguntan digo no te fíes de lo que vas a ver en los vídeos porque ahí solamente te muestran lo que tú quieres ver o sea lo que ellos quieren que tú veas pero a lo mejor la parte de que decía Mirko el esfuerzo el esfuerzo eso no está no está estipulado en ningún sitio y el esfuerzo que yo invertí y mi mujer y amigos que vinieron fue enorme fue enorme y lo voy a recordar siempre pero bueno ahora ya lo tengo en cuestión de números sí que es verdad que nos ha salido un precio ridículo en la construcción son 50 metros la casa tenemos un porche de otros 30 metros tenemos una instalación fotovoltaica al principio lo hicimos sin proyecto finalmente tuvimos que hacer el proyecto y el total puede que sean unos 23 mil euros más o menos la casa con todo esto entonces sí es un precio muy barato pero no lo volvería a hacer ahora preferiría ahorrar dinero y contratando gente que tenga experiencia que sepa por dónde hay que ir para así yo no tener que enfrentarme a todos esos retos que me enfrente y que me hicieron pues más de una vez decir bueno en qué me metido yo que esto no es no es una tontería esto es una casa esto vas a estar dentro no no puedes ir con no sé como como el que hace cualquier cosa voy a probar a hacer esto no a ver cómo sale esto es una casa y en fin pero bueno por suerte pues eso tuve ayuda tuve ayuda y finalmente salió pero no es no es algo muy recomendable hacer hacerlo como como yo lo hice gracias david también por tu experiencia por compartir bueno si no hay en este sentido si no tenéis ningún otro comentario si me gustaría pasar a al tema de los sistemas constructivos y cómo ellos pueden influir en el coste de la casa de hablamos lógicamente de una casa de paja pero ya no sólo los costes económicos no sino también velocidad de ejecución posibilidad de que te da cada sistema de auto construir o no creo que tenemos también algún participante por ahí que podría también aportar su experiencia está jose por ahí que he visto antes en los participantes jose veiga de copaja y ricky y todos los que se animen también pues estáis más que invitados no entonces en ese sentido como tú comentabas también daniel que tienes experiencia con distintos sistemas constructivos pues igual te lanzo la pregunta a ti si te parece cómo ves tú los distintos sistemas constructivos en en cuanto a cómo influyen en el coste de la de la construcción vale sí antes por recapitular un poco lo que hemos dicho de la autoconstrucción que efectivamente totalmente de acuerdo sobre todo es limitar metros de construcción o sea para empezar a hacerte una casa de doscientos y pico metros parece como un poco arriesgado y es más factible hacerte algo de 50 a 70 y lógicamente es más acotado y luego lo de la forma de la casa efectivamente yo suelo aconsejar hacerlo en una planta si puede ser incluso cubierta plana que facilita mucho todo el entramado la cubierta y sobre todo lo de tener tiempo claro efectivamente yo por ejemplo hice mi casa en su momento con mi tiempo libre de fines de semana de vacaciones y es una locura también porque es como que te pones un día un rato otro día otro rato no te cunde bueno como que tienes que tener disponibilidad de tiempo para que salga adelante y efectivamente hay como un luego cuando haces la estructura y con un boom de a qué rápido hecho la estructura y tal pero ahí no igual llevas yo que sé un 20 un 30 por ciento de la casa luego queda mucha obra por delante y si lo de contratar por ejemplo los revocos puede ser recomendable también por eso porque acabas como más quemado en esa fase de obra y es la que más viste luego y merece la pena que salga bien y luego al ir un poco de esto también comentar que por ejemplo que no sólo está la autoconstrucción o sea que también puedes autopromover la casa contratando un constructor pero es diferente que cuando contratas a un constructor que te hace toda la obra a cuando contratas como los oficios ¿no? que como digo yo que puedes contratar a alguien que haga la alimentación puede ir a otra persona a alguien que haga la estructura luego a alguien que haga las instalaciones etcétera cuando vas así que se dice como una obra por administración o contratando los oficios pues ahí puedes tener ya una reducción también del coste que puede suponer un 20 o más por ciento del coste de la obra aunque también es verdad que que bueno que requiere una dedicación porque tienes que pedir presupuestos a unos a otros gestionar todos esos oficios o sea que también te puedes meter en un embolado pero no es un presupuesto de un sal y ya está no, no, es que allá hay muchas cosas diferentes y que está de... otra voz lo que quiero decir que que al final también tienes que tener como cierta experiencia o apoyo de un profesional o de un técnico que te haga ese seguimiento que te revise esos presupuestos que te ayude a coordinar oye pues ahora vamos con esta fase de obra como ese apoyo ¿no? que yo lo que sí que recomiendo es tener sobre todo si no tienes experiencia contar con ese apoyo de un técnico o de alguien con experiencia y bueno dentro de lo que me has preguntado de las distintas técnicas yo básicamente las que conozco son con el CAD autoconstruido o sea no he tenido obras que hayan hecho el CAD digamos contratado sí que hemos hecho alguna de postes y vigas contratado pero bueno contratado una parte pero luego autoconstruido otra o sea que es que tampoco vale mucho de referencia y luego lo que tengo algo un poco más de experiencia o presupuestos y estimación de costes es más a nivel de prefabricados y bueno para mí la verdad que es un sistema que lo veo bastante interesante porque si consigues coordinar bien la obra puedes ir gestionando lo que es la cimentación el avance de la obra por un lado y la contratación y el avance de la obra digamos de la estructura y de esos paneles de paja en paralelo de forma que cuando tengas ya la cimentación llegas con tus prefabricados y montas la ves la casa y cubres aguas en una o dos semanas y eso me parece muy interesante lo que pasa que no siempre llegas a coordinar con tiempos y con los plazos y todo para que te cuadre pero si lo consigues cuadrar pues es muy interesante y a nivel de costes yo creo que también lo que sí que por ejemplo no recomiendo o trato de evitar es por ejemplo hacer o sea arrancar con la paja directamente con los muros ¿Por qué? porque estás expuesto a lluvias y por ejemplo si por lo que sea se me ha pasado con algún cliente a lo mejor por temas de la hipoteca de los préstamos de los bancos o tal han tenido que empezar en el mes de noviembre en plena gota fría y han tenido muchísimos problemas de que se les moja la paja porque se les vuelan los plásticos y es un follón entonces yo lo recomiendo es irte a una técnica que te permita cubrir aguas y trabajar ya en seco el resto de la obra y bueno en cuestión de costes de las diferentes técnicas para mí no hay milagros o sea al final puede haber una ligera variación lógicamente de una empresa a otra pero al final las cosas cuestan lo que cuestan y cuando contratas a alguien pues es que te pones en un mínimo que de ahí no baja y si baja es peligroso porque seguramente disminuye la calidad y no compensa entonces bueno yo dentro de eso pues es lo que os puedo aconsejar luego se pueden decir más detalles pero bueno os paso también a otra persona que comente yo quería preguntarle a Alejandro también que yo sé que vosotros tenéis experiencia con distintos tipos de sistemas constructivos y con prefabricados etcétera ¿cómo lo ves tú Alejandro? ¿cómo influyen los sistemas los sistemas constructivos en el precio? ¿ventajas? ¿inconvenientes? insisto en ello no estoy hablando solamente del coste económico que también es importante tener en cuenta otros factores así que ¿qué opinas tú? sí a ver un poco lo que comentaba Dani también y lo que estábamos comentando es el principio al final el coste total más o menos todo se va a mantener yo creo que es importante tengo que volver al tema anterior que el tema nuestro es cuánto cuesta una casa de paja por eso empezamos por ahí la autoconstrucción es algo indiscutible y yo creo que es algo maravilloso construir tu propia casa y no hay nada que anteponer y el que se quiere esforzar y todos los ejemplos que hemos visto hay buenos, hay malos, hay medianos pero creo que no es discutible o sea eso es otro tema no estamos hablando de los costes en general y yo creo que las técnicas constructivas sí tienen una influencia sobre el nivel de autoconstrucción o sea nivel quiero decir hasta qué punto se puede si trabajamos con paneles prefabricados claro o sea hay un trozo de trabajo que ya viene hecho entonces bueno nosotros hemos servido bastante paneles prefabricados a autoconstructores quiere decir la gente que monta los muros incluso participa en el montaje y después se encarga de los revestimientos o tiene otras partidas hay desplazamientos lo importante o lo que hay que ver es lo que hemos visto nosotros es que quizás es inversamente proporcional a medida que yo hago un sistema constructivo más complejo tengo más gasto de material a lo mejor menos trabajo por ejemplo cuando trabajamos con un sistema de doble montante con un aplacado exterior la colocación es muy rápida de la paja pero muy rápida pero claro de un coste de material bastante alto porque tengo toda la madera de los montantes tengo el aplacado exterior etcétera si trabajo con un Nebraska por supuesto que tengo un menor coste de material general de madera vamos a decir tengo un menor coste de madera pero también hay que pensar que hay que no hay que subestimar lo que representa o sea que hay que formarse y hay que trabajar si tenemos un buen equipo de trabajo ahí entran las cosas y que si hay taller que si hay voluntarios todos esos factores influyen pero claro ahí habría que y yo creo que es interesante ver cada sistema constructivo donde hay más trabajo menos trabajo más cualificación menos cualificación claro a medida que aumenta la cantidad de materiales y estructuras la parte de paja a lo mejor es más simple porque claro si vamos a un doble montante hay que hacer una estructura de madera carpintería de armar tengo que hacer todo un montaje de estructuras que a lo mejor entonces ahí es importante o interesante contratar a profesionales lo que estamos experimentamos nosotros mucho últimamente es que estamos aportando o sea en lugar de hacer ejecución completa que participen uno o dos compañeros que haya un oficial alguien apoyando con dos o tres personas de las auto constructores esa fórmula está funcionando muy bien es la que en parte a veces hicimos con David por ejemplo en algún momento que David dijo yo necesito ayuda con el forjado bueno porque claro una sola persona David a pesar que es un gato pero si se sube por un lado quien le aguanta la viga por el otro entonces bueno el apoyo ahora mismo hemos trabajado una obra en Cataluña donde bueno dos compañeros nuestros pero había tres o cuatro el autoconstructor y entonces todo el montaje esa es una buena fórmula ahora ahí los costes no se pueden calcular tan fácilmente ahí vamos a jornal o sea hay una contratación por tiempo por ayuda entonces claro los sistemas constructivos hay que ver también cuál es el diseño que queremos cuáles son las intenciones que tenemos si yo tengo una forma si quiero hacer diseño con formas curvas etcétera bueno tendré que escoger un determinado sistema constructivo que me lo permita pero claro quizás el prefabricado pueda ser el más costoso en cuanto a coste directo de dinero porque ya es un trozo de muro que compro hecho pero lo que decía Dani antes reduce mucho los tiempos los tiempos para el constructor porque mientras estoy haciendo la cimentación ya se están haciendo los muros vienen los muros se montan y ya me puedo dedicar directamente a lo mejor a los revestimientos o a terminar el forjado cubierta etcétera ahí yo creo que estamos en los mismos términos es muy difícil definirlo ahora en auto si vamos a hacer autoconstrucción hay que formarse o buscar el sistema constructivo que más se adapte a el tiempo que tengamos las habilidades y yo lo que suelo decir Mirko es la condición física para no decirle a nadie ni que es mayor ni que que tengan buena condición física ya cada uno Mirko ¿cuál es tu punto de vista en ese sentido respecto a sistemas constructivos y tu experiencia? respecto a la condición física ¿a qué te refieres? para contestar a Alejandro bueno sí, sí claro condición física más que edad no, está bien miren empezaría por lo que dijo Daniel que luego ha remarcado el Alejandro que no es lo mismo construir al lado de Barcelona que a Soria y ahí no conozco el tiempo del medio típico del clima de Soria o de otra parte de España pero si es una zona de mucha lluvia tienes que valorar bien los meses lo que vas a construir el lugar donde está y porque esto puede determinar una técnica u otra y elegir una técnica pasar de un grep o una brasca o comprar paneles prefabricados claro implica un aumento de costes una disminución de costes entonces todo esto va en función también de bueno si eres una persona capaz tienes tiempos si dónde estás construyendo si estás bueno si es mejor que que rápidamente eches aguas fuera se que construya toda tu estructura de madera una cubierta luego poco a poco con tus amigos va construyéndote tus muros de cut o sabes un cayeno con su muro de serramiento de paja poco a poco o no o es mejor que que invertir por ejemplo en una ejecución rápida con paneles en 15 días estás a la cubierta otra semana te tapan completamente la casa y tú poco a poco tienes la ventaja por ejemplo estar en una zona con buena arcilla tienes la ventaja de tener un amigo que ya se ha hecho una casa y los revocos de su casa pues todas estas cosas ayudan mucho en la decisión y esa decisión va automáticamente a influir en tu en tu en tu coste de construcción final entonces qué pasa que los autoconstructores que ya han construido te lo dicen si volvería atrás claro gastaría un pelín más de dinero o bastante más dinero sabes en contratar a otros profesionales y trabajar un poco menos ellos nosotros como profesionales que ya estamos que ya lo hemos visto intentar transmitirle esto a los autoconstructores nuevos novatas que vienen es más difícil y y y luego quería decirle una cosa a Alejandro pero me he olvidado sobre lo sí las técnicas sobre los costes yo yo marcaría un número que son los 1.200 cuando una persona me dice hay una cosa que le pregunto qué presupuesto tienes qué casa quieres una casa para tres niños pues mira la casa para tres niños son 150 metros cuadrados te puedes apretar apretar un pelín pero más o menos 130 135 esos son los metros vamos a hacer el calculito de saldría este precio si es si lo que te va a salir es menos de 1.200 pues planteate ya autoconstruir parte de tu casa si es bastante menos de 1.200 pues intenta poner todos los parámetros porque va a ser difícil tómatelo bastante en serio si es más de 1.200 pues fantástico y relájate que simplificando un pelín el diseño de la casa probablemente lo vas a conseguir con cuidado porque para mí los precios siguen siendo por lo menos aquí en Catania un pelín más altos entonces marcaría este número y ahí es bueno hacer la diferencia autoconstruir sí o autoconstruir no y luego las técnicas para mí no se puede decidir una técnica es más cara o no depende mucho de bueno dónde estás construyendo quién está construyendo y el tiempo que tienes sigue seguimos cayendo en esos tres puntos fundamentalmente Sí en cuanto a los sistemas constructivos ya me me permito dar mi mi experiencia personal también y porque yo me estoy construyendo me estoy construyendo no estamos construyendo nuestra casa y es verdad que en cuanto a los prefabricados en un principio cuando no tienes experiencia cuando no eres técnico cuando no has tenido mucho contacto con el mundo de la construcción o de la bioconstrucción ves el metro cuadrado el precio por metro cuadrado de un panel prefabricado y dices ostras esto es mucho ¿no? si un fardo me cuesta como decía Alejandro 3 euros y necesito 500 fardos son 1500 euros pero después le vas viendo las orejas al lobo lo que decía él hay que contar con la madera si tienes un sistema que construyes con madera estructural hay que contar la mano de obra de la gente hay que contar el tiempo que tú mismo dedicas entonces al final y esto es un poco lo que yo aportaría en este sentido saliéndome del de mi rol como moderador como moderador es que visto después a posteriori no es tanta la diferencia depende de muchas circunstancias si tienes el tiempo si tienes el dinero etcétera pero puede ser un poco engañoso me da la sensación a mí decir bueno es que este este sistema construcción pero fabricado es para el que se lo pueda permitir es verdad pero también tienes que contar las horas y tienes que contar materiales que parecen muy baratos al principio pero si vas sumando al final la diferencia no es tan grande no sé si si hay alguien del chat también que se anima del chat no de los participantes que se anima a dar su punto de vista y su opinión también ya que nos vamos acercando al final del del debate si alguien se anima a aportar hola hola yo quería comentar también mi experiencia también de bastantes años que llevo construyendo con paja y haciendo talleres muchos también para profesionales pero mucho para autoconstructor y quería contar en tiempos que hemos tardado nosotros por ejemplo en hacer una estructura de madera o sea me refiero para elegir el sistema constructivo lo primero que que yo pondría sobre la mesa es lo interesante que es dejar tener un sistema constructivo que te permita construir tu cubierta es decir una estructura de madera que te permite soportar el peso del tejado una vez que tienes el peso el tejado construido y cubierto aguas trabajas a la sombra o sea trabajas protegido de la intemperie entonces eso hay algunos sistemas que no lo permiten por ejemplo Nebraska y entiendo que GREP es un sistema que funciona de manera solidaria es decir que a medida que vas creciendo con el muro va cogiendo suficiente fuerza como para soportar la cubierta no antes entonces esos dos sistemas Nebraska y GREP en un principio no permiten tener la cubierta montada y CUT puro como se ideó en un momento determinado tampoco lo que pasa es que ahora se hacen mezclas se hacen híbridos y se mete una estructura más potente para poder cubrir aguas y trabajar pues eso cubierto protegido de humedad entonces para mí esa es la primera decisión importante a la hora de elegir un sistema constructivo y luego el tema de tiempo si quería contar una experiencia en una casa que hemos construido estructura de madera y cerramiento de paja la paja como puro cerramiento muro de cerramiento pues te lleva más o menos dos para unos 90 metros cuadrados de planta dos plantas te lleva unos de dos a tres meses la estructura cubriendo aguas y de dos a tres meses el cerramiento de paja luego vendría revoco y ya acabados interiores entonces eso se pone dos a tres meses de una cosa y dos a tres meses de otra digamos que son cinco meses y por otro lado hemos construido recientemente un prefabricado con un sistema que ha traído una nuestra compañera arquitecta Carolina Honrado que son prefabricados de módulos pues de tres por dos cincuenta o de ese tamaño módulos medio grandes y hemos estado dos meses en una nave montando los módulos y tres días en obra paredes y techo entonces para las personas que están pagando un alquiler pues de pronto este sistema pues en vez de estar cinco meses haciendo eso sí muy bonito muy artesanal cinco meses precioso pero y todo contratado profesionalmente pero son cinco meses y lo otro son tres días más luego impermeabilizar pues quince días más en menos de un mes tienes cubierto aguas con su teja puesta y terminada entonces creo que es un factor importante el tema tiempo si estás a la vez pagando un alquiler o con pagando hipoteca y alquiler pues claro te tienes que plantear el tema tiempos y poder meter este factor ¿no? se ha hablado y que creo que va en relación a los costes también a considerar que es una forma de ahorro de no de no de bajar costes sino de no tener sobre costes es contratar bien a los técnicos que te hacen tu proyecto y que te dirigen tu obra si tú tienes un mal contratación del arquitecto o arquitecta ten por seguro que vas a tener entre un 5 un 10 por ciento de imprevistos más de lo que tú tenías en el de ahí para arriba porque hay locuras que he visto que he visto últimamente una obra de 30.000 euros que se echó para atrás con 30.000 euros de pérdidas por mala por mala dirección o proyecto no sé no sé de quién fue la historia entonces no es no es una forma de ahorrar es una forma de ahorrar de no tener sobre costes contrata bien y la contratación os recomendaría a los que estáis en esa fase que por favor conozcáis al proyectista o a la chica o al chico que lo va a hacer y al que os lo va a dirigir porque no es sólo lo que os va a cobrar lo que deberíais tener en cuenta si encontráis uno barato y bueno pues mira qué suerte tenéis pero el barato y nada más que el barato no suele ser una buena recomendación si no bueno pues eso cuando tú cuando terminarais vuestra casa que normalmente la gente se suele hacer una sola casa en su vida tendríais la experiencia para contar la experiencia negativa pero ya no volveréis a repetir esa experiencia entonces es mejor evitar tener esa experiencia contrata contrata bien por no querer ahorrarte no sé 1.000 o 1.500 euros porque eso no es nada comparado con lo que puedes perder por un mal proyecto una última cosa y cierro como conclusión nosotros en los cursos que hacemos yo recomiendo a los autoconstructores que si no tienen oficio es decir si no son personas que han trabajado en obra y o son albañiles o carpinteros que contraten cimentación estructura y cubierta y luego ya se metan con la paja y disfruten con la paja porque es para disfrutarlo entonces no te quemas con la cimentación que es lo más árido lo más duro de hacer replanteos y cimentación y eso si se lo pueden permitir que lo subcontraten y empiezan a hacerlo bonito la parte más creativa ese es mi consejo gracias Mónica y Rubén creo que puedo matizar una cosa sí por supuesto Mirko después Ricky veo que tiene la mano levantada después paso a Ricky muy rápido claro Mónica decía bueno una cosa el grave se inventó en Canadá donde llueve mucho en Canadá donde llueve mucho y justamente para para llegar a la cubierta rápidamente antes de empezar a colocar la paja en Francia de hecho se hace así aquí en España como llueve muy poco bueno menos no sé no hay esta gran necesidad pero sí que se podría la otra cosa sobre los el hecho de por ejemplo de por ejemplo usar paneles prefabricados y o alimentos prefabricados que te ayudan a limitar los tiempos de ejecución y ahorrarte el alquiler pues yo si me pongo a hacer este cálculo quizá no me sale necesariamente no me sale a cuenta si solo tengo en cuenta el alquiler ¿sabes? lo que sí es cierto que en este momento tener paneles prefabricados en la obra y o profesionales profesionales contratados que se que se que se mete a hacer un un culto un doble montante sin haberlo hecho nunca te puedo asegurar que es un problema enorme y los costes se van ahí y recuperar y apañar y desmontar y reconstruir entonces los paneles quizá no te ahorran mucho alquiler pero sí te ahorran muchos problemas en la obra y los costes van ahí solo eso dejo la palabra a Ricky gracias gracias Mirko Ricky querías comentarnos algo bueno primero decir gracias a todos que he estado escuchando todo este rato y me parece fascinante y y no es nada sorprendente para mí lo que oímos pero tenía una duda porque ya sabe que no soy técnico y no no hago los proyectos yo estaba hablando con Arnaud hace poco y él comentó que le parecía muy difícil que una incluso en autoconstrucción que se hiciera una casa para menos de decir 750 euros en metro cuadrado una casa sencilla porque estamos hablando de esto y sin embargo pues por ejemplo Mónica y Pedro creo que es sí pues han comentado que les han costado un poco menos de 500 otra gente han barajeado y supongo que mucho de eso tiene que ver cuál es el técnico y en qué parte del país vives y cuántos son los los costes de ciertas cosas en diferentes partes del país porque él hablaba por ejemplo de que pues para que te dan la cédula de habilidad de habilidad eso que que tiene que por ejemplo pagar un electricista que te desean y te dan este que está bien hecho todas las instalaciones y cosas así entonces me gustaría tener una idea a cuánto puede ser este monte de estos costes que no son ni materiales ni mano de obra aunque no tiene que ver con la paja para para tener una idea si realmente hay una grande diferencia entre lo que esto puede costar con un profesional u otro ¿Quién se anima? bueno no sé si entiendo la pregunta de Ricky hay un bloque nosotros solemos siempre que informamos o también en la formación en el master y tal dividimos no hay una parte de costes que le llamamos costes de gestión costes de gestión costes técnicos de gestión y costes administrativos que es un bloque ese bloque da igual lo que construyamos siempre lo tenemos que puede rondar los 200 euros a partir de 200 euros el metro cuadrado ahí entra el arquitecto el aparejador el estudio geotécnico el levantamiento topográfico los fantasmas que quiere decir o sea donde estemos que si nos piden un informe de la federación hidrográfica que si no sé cuál porque muchas veces vienen a preguntar precio y se habla del aquí hemos hablado todo el tiempo del PEM del presupuesto de ejecución material pero hay un cacho que no no puede subestimarse porque no es poco si sumamos todos esos pedacitos entonces bueno ahí en el caso de lo que menciona Ricky yo que yo sepa eso es no es regional siempre tiene que haber un boletín de instalaciones por un por un electricista eso o sea para el cuando haga el el aparejador el cierre tiene que tener una serie de documentación y de certificaciones y entre ellas tiene que estar el boletín de electricistas yo sí en todas partes de España eso no es específico en ningún sitio y bueno pero ese coste yo creo que tampoco es es tan relevante eso es parte de las instalaciones pero bueno que hay una serie de cachitos de costes que hay que tener en cuenta hay un bloque que es independiente digamos o se puede ver separado del PEM ese que aquí estamos hablando de 1.100 de 1.200 euros el metro cuadrado pero hay que tener en cuenta he dicho 200 pero bueno según el sitio pueden pasar cosas puede haber y según lo que pueda cobrar el arquitecto que puede rondar entre 80 y 120 euros el metro cuadrado el arquitecto eh otros 50 euros 60 euros el aparejador o no lo sé eh ahí ya hay un hay una serie de que nosotros tenemos una tabla que damos en el máster también que más o menos se puede jugar con esos costes pero hay que ver porque claro cada uno tiene que negociar su pero hay que contar con lo digo así yo no sé qué dicen los demás compañeros pero por lo menos 200 euros por metro cuadrado que no es algo que se desembolsa desde el principio cuando lo vemos al final de la obra lo que nos hemos ido gastando incluyendo licencia de obra que es un dos y pico por ciento según el sitio eh de del presupuesto y como os digo un estudio técnico cuesta entre 800 y 1200 euros un levantamiento topográfico si hace falta porque estamos en un terreno inclinado lo que sea va a tener su coste etcétera etcétera eso suma un buen trozo eh y eso es independiente a los 1.100 o 1.200 euros que estamos comentando ahora no yo no sé si pero bueno es un poco lo que si yo lo yo lo cifraría en en torno a un 15 por ciento del presupuesto de ejecución material los salarios de los técnicos los boletines que es el chocolate del loro y lo el topográfico si es necesario el geotécnico que normalmente es necesario casi siempre y bueno y los costes de licencia ahí sí puedes tener una gran diferencia en Cataluña es bastante costoso de un municipio pequeño a un municipio grande cambia mucho y bueno la menor licencia que hay en España es un 0,5 por ciento del PEM y la mayor está en torno a un 5 y medio y claro ese salto es tremendo porque si estás hablando de un PEM de ciento veinte mil euros pues es una pasta entre pagar un 0,5 a un 5 por ciento y quitando eso porque eso debo es muy muy localista muy depende de donde vivas yo diría que en torno a un 15 un 16 por ciento del PEM extra el PEM es el presupuesto el presupuesto de ejecución material y lo que comentabas perdona Dani adelante efectivamente yo estoy mirando ahí en una obra que tengo ahora de referencia y sí ronda un 15 por ciento respecto a esa base de coste de la obra o sea la obra podemos yo por lo menos la suelo estimar en torno a si es una obra contratada en torno a 1.100 1.200 euros el metro cuadrado luego claro depende de calidades y de muchas cosas puede ser mucho más o algo menos pero vamos no mucho menos y lo que son los costes directos que llamo yo que es el proyecto la dirección de obra las licencias tasas del ayuntamiento el estudio geotécnico todo esto sí pueden ser como un 15 por ciento masiva lo que pasa que ese IVA es el 21 por ciento cuando tú contratas una obra lleva un IVA de un 10 por ciento o sea que el coste de la obra puede rondar los 1.100 1.200 más un 10 por ciento de IVA y los costes indirectos de proyecto licencias dirección de obra un 15 por ciento más un 21 por ciento en resumo es un poco lo que pasa que eso del boletín o sea al final un boletín eléctrico cuesta 300 euros pienso que eso al final no es relevante es más el tema del proyecto y de licencias que ahora por ejemplo en Madrid han subido la base mínima por metro cuadrado de 500 a casi 900 en algunos casos y ahí sí que bueno pues sí que se nota bastante pero sí se puede resumir en eso en torno a un 15 por ciento masiva y yo quería redundar también lo que decía Rubén que a veces lo barato puede salir caro y muchas veces yo creo que es muy importante también valorar la profesionalidad y la experiencia de los técnicos de los profesionales tanto tanto a nivel de proyecto como de ejecución de obra como como la gente que está en in situ ¿no? que es mejor no experimentar muchas veces ¿no? con esas cosas ni intentar ahorrarte mil euros para que después el sobrecoste sea sensiblemente superior y ya no solo económicamente sino emocionalmente de trabajo, de esfuerzo de... es importante ¿no? queremos queremos fomentar la construcción con paja y en ese sentido creo que también es importante ¿no? que le demos valor a los profesionales y las profesionales ¿no? que se dedican a ello y es verdad como decías tú Mónica ¿no? que tiene una parte muy bonita la autoconstrucción pero también es verdad lo comentabais prácticamente todos ¿no? que no es tan fácil como parece y... y buenos técnicos a tu lado es... para que la casa al final salga como quieres ¿no? Mira, para que tengáis una referencia de lo que puede ahorrar un buen técnico en una obra en la primera certificación revisión de una certificación de obra que puedas hacer en... en una obra contratada con una constructora si el aparejador o arquitecto técnico que es el que suele hacer este trabajo hace bien su trabajo eh... fácilmente en la primera certificación ya se está ahorrando con su revisión eh... el salario que... que cree que ha pagado más eh... el... el promotor por contratar a esa persona porque te he hecho ahorrar en... en una revisión bien hecha de la... de propuesta de certificación de la constructora a lo mejor te he hecho ahorrar dos mil euros eh... solo en cimentación y no estoy hablando porque el constructor eh... sea un pirata y te quiera... porque la gente se equivoca porque la gente está saturada de trabajo y llevan tres o cuatro obras una constructora y cuando te van a poner a... se van a poner a certificar tu obra están cansados eh... y... y otros sí que te engañan pero normalmente no la gente no suele ser mala ¿vale? entonces... tú estás ahí para... para ver los errores y... y un error de estos son errores gordos que luego no... si nadie los... los localiza te cuelan mil quinientos euros o dos mil euros y no te has dado cuenta y los pagas entonces quiero decir eh... ahí está el técnico bien contratado y no es que atimar en un buen técnico porque enseguida te lo va a hacer ahorrar si no es una certificación es en control de calidad de la obra y que tu casa esté bien hecho yo nada una... una cosita justo con respecto a lo que ha dicho Mónica también y Rubén totalmente de acuerdo bueno con lo que dice Mónica es verdad que yo antes he dicho que igual una partida en la que puedes pedir ayuda es en revoco pero creo que es también porque nosotros llevamos muy cansados ahí ya y luego nos hizo muy largo pero es verdad que lo que nos agotó fue la estructura de madera entonces y además pues es algo que te da como... como mucho respeto ¿no? que tiene que estar muy bien hecho porque al final es toda la estructura de tu casa y que el tejado esté digo pues también tema de... de peso y de goteras y de todo y luego por otro lado con respecto a lo que decía Rubén de Buenos Técnicos también muy importante eh... solo como un... una curiosidad unos amigos se van a construir una... una casa de paja van a autoconstruir pero van a contratar cosas también y... querían hacer una obra o sea una forma muy especial así como un poco catacol o algo así y... y su arquitecto les ha dicho que no... pues que casi mejor relajen ¿no? y les ha hecho como una H así que a mí me parece también muy chula y muy... muy funcional y eso les va a reducir muchísimos costes y probablemente hará que no... que no colapsen por el camino ¿sabes? entonces también eso tener un técnico que también te sepa decir ojo porque esto te va a suponer muchísimo más dinero muchísimo más trabajo y... y muchísimo más tiempo vaya... así que sí muy importante la estructura de madera y el buen técnico sí básico Nacho hace una pregunta de cómo puedes saber si un aparejador es bueno para llevar una obra de construcción con paja porque él está en ese proceso ahora yo le recomendaría que... más allá de contactar con él por... por e-mail como mínimo por teléfono o sea tú con las personas tienes que conocerlas tienes que hablar con ellos yo a veces igual que a veces me buscan a mí como técnico a veces yo también busco al promotor y yo no... yo no me dejo contratar por cualquiera yo también sé decir que no a un promotor aunque me quiera contratar porque no eres tú para mí porque sé que no nos vamos a... a entender porque tenemos carácteres distintos entonces... hay que conocer a la gente primero te recomendaría que conocieras a la persona porque más allá de sus conocimientos técnicos somos personas y lo vas a tener relacionándose contigo durante meses necesitas que tener buen... buen feeling con esa persona confianza mutua contigo y tú con él y después de eso entras a valorar si... si tiene experiencia y... y... y hasta qué punto sería capaz de... sin experiencia en paja porque yo por ejemplo si yo no tuviera experiencia en paja pero tengo 20 años de experiencia en convencional te aseguro que la paja con tres o cuatro cosas que me pueda... si soy un profesional de 20 años en el gremio me formo mínimamente y lo voy a... lo absorbo todo muy rápido porque no estamos hablando de construir un cohete espacial es... es paja, barro y cal entonces... una persona que tenga experiencia y que sea buena en lo suyo en la construcción como técnico va a ser bueno en la paja a poco que se forme si es que no sabe nada pero que se forme un poquito hay gente que nos dedicamos a asesorar a técnicos que no saben que... se hacen cursos completos vamos que... primero quién es como persona y segundo que tenga una experiencia mínima sólida aunque sean convencional porque luego lo demás ya le viene y es fácil coger claro también conseguir una persona un técnico que tenga ganas de aprender o sea aunque sea como dice Rubén aunque venga de convencional si está abierto y quiere aprender otras técnicas solo con un mínimo asesoramiento va... no vas a necesitar una persona específica de paja mejor si es de paja pero si no si es una persona abierta también y luego te iba a decir que si querías que escribieras a la secretaría de la red de paja y te envío algunos contactos de personas que han construido en Asturias te contesto yo si quieres genial perdona creo que me preguntabas que si te dirigías a mí creo que mejor si intenta buscar un contacto cercano a la obra porque claro tener un técnico que está 5 horas en coche pues al final eso implica que tiene que limitar las visitas o bien cobrarte un extra por ese despazamiento entonces si consigues encontrar a alguien cercano yo creo que es más aconsejable y no no se te oye creo a ti se te oye bien eh Dani ah vale sí sí bueno no se te oye Nacho a Nacho no se le oye a Nacho no lo veía yo sí ah que está intentando contarnos algo a ver no sé si le puedo activar yo el micro el micro lo tiene activado pues igual algún problema del ordenador bueno si acaso hago un pequeño inciso de una idea que se me estaba ocurriendo o me estaba acordando vamos de una cosa al hilo un poco de las técnicas y de los costes que a menudo se propone por ejemplo hacer revestimientos de paneles por ejemplo de osb en la cara interior o el exterior porque claro simplifica mucho la mano de obra de cara a los revocos y bueno el tiempo un poco de ejecución en prefabricados o ya sea en obras hechas in situ y es cierto que simplifica los tiempos y los costes yo creo también comparado con los revocos pero para mí personalmente también disminuye bastante la calidad luego de las prestaciones que te da una construcción con paja que para mí el hacerte una casa de paja creo que lo interesante es esa inercia que te pueden dar unos revocos de tierra y la transpirabilidad que tienen los muros a la difusión del vapor y tal y cuando metes un panel de osb por ejemplo pues pienso que lo limita lo limitas mucho o con yesos laminados o con acabados más prefabricados entonces bueno que son viables y pueden disminuir costes pero para mí personalmente como que disminuyen esa esas prestaciones y entonces pues bueno que aconsejo siempre al ser posible pues esos acabados más naturales así que nos pasó la palabra bueno yo creo que tema súper interesante nos vamos acercando ya al final no sé cómo cómo lo lleváis vosotros pero las energías van disminuyendo y creo que podríamos estar horas aquí debatiendo y como súper interesante en primer lugar agradeceros a a todos los participantes la gente que está dentro de la mesa de debate por el tiempo y bueno si tenéis cualquier otra puntualización adelante a mí sí me gustaría que acabásemos sé que no es fácil pero si podéis a modo de conclusión sobre todo lo que hemos hablado en cuatro frases darnos un un punto final de de lo que hemos estado hablando y desde vuestro punto de vista pues sería genial para para cerrar el debate que arranque el que quiera yo lo tengo claro yo pondría la palabra ser realista no engañarse gracias Rubén yo sumo a lo que o le quito algo a lo que dijo Rubén aunque sea inconsciente no engañar digo inconsciente porque muchas ocasiones tenemos mucha por el deseo de hacer queremos convencer me refiero a los técnicos a los que llevamos proyectos convencer a la gente de que todo esto va a ser tal y creo que eso pero eso creo que lo vamos aprendiendo con la experiencia también de que eso hay que ser realista y a veces preferiblemente incluso poner las cosas peor de lo que son y para qué es eso pero es fundamental y a mí me gustaría quedarme mucho con lo último una de las últimas cosas que dijo Rubén el tema de los técnicos nosotros insistimos mucho en eso y yo suelo comparar siempre al arquitecto arquitecto técnico o sea los técnicos con el abogado con el médico cabecera eso lo digo a la gente yo busco un abogado que me resuelva un problema yo no busco un abogado barato yo busco un técnico un médico que me cure yo no busco un médico barato entonces necesitamos un arquitecto un técnico que gestione que nos ayude a gestionar nuestra obra y precisamente una de sus funciones es que no gastemos mucho dinero entonces lo que va a cobrar el arquitecto es parte de nuestro presupuesto él sabe él debe saber lo que tenemos entonces bueno tiene que hacer lo posible porque salga bien y que encaje entonces yo creo que eso es fundamental los técnicos es decisivo para todo esto no no veo y bueno en general sí a los que puedan ver esto y que tengan el deseo de autoconstruir por favor eso es lo mejor que hay eso es lo más grande que hay si le hemos echado un poco de miedo a la gente pero no sé creo que casi todos venimos un poco de ahí y yo creo que hay que animarse pero aprender y saber que hay que tener fuerza energía y que es ardua labor pero como todo en la vida es lo que nos hace grandes en definitiva hacer gracias Alejandro Mónica y Pedro por vuestro por vuestra parte pues así a modo de resumen lo que dice Alejandro al final yo creo que que sí pues ahora es verdad que es que nos pilláis justo ¿no? en la recta recta final entonces estamos cansados pero también lo vemos y sobre todo cuando viene gente ¿no? y a veces alguien tiene que venir de fuera para para poner en valor lo que estás haciendo y y bueno pues eso que cuando vamos y estamos tranquilos y respiramos un poco pues es muy es muy bonito todo es muy bonito el haberte hecho tu propia casa con tus propias manos y y bueno eso sí animar yo siempre animo mucho a la a la autoconstrucción y a la bioconstrucción vaya pero siendo conscientes de pues eso de las limitaciones y de lo que conlleva siendo realistas por supuesto y buscando buena ayuda Dani ¿cuál sería tu conclusión? bueno pues sí un poco en esas líneas que creo que es importante buscar soluciones adaptadas a las circunstancias de cada uno que ya hemos hablado ahí de las de las cosas que son importantes y claro no todo el mundo está en la misma circunstancia no todo el mundo necesita el mismo tamaño de casa ni de cuestión económica ni de disponibilidad de tiempo de mano de obra y de y de todo esto entonces buscar una solución adaptada a eso con unos técnicos con experiencia es un poco lo que lo que tratamos de hacer y y sí animar a vamos a a la gente a construir con paja porque pienso que compensa ya sea con una alternativa a nivel de autoconstrucción o de autopromoción contratando parcialmente o total toda la obra pienso que compensa el resultado respecto a la parte económica que te inviertes gracias Dani y Mirko por último si estás por ahí sí sí vale nada creo que no hemos sacado muchos números nadie se atreve de verdad y la razón la hemos dicho claramente cuáles son hay muchos parámetros y hay que jugar con esos y para para acabar con algo para mí sería yo lo que le diría a un a un autoconstructor o una persona que se va a construir su propia casa empieza a buscar un empieza por el terreno la ubicación del terreno y la dificultad la la característica del terreno son fundamentales para empezar con el pie correcto con el pie bueno y no es lo mismo construir una casa en San Cugat del Valles que que en la zona de Lleida los costes de los costes de de construcción cambian completamente los costes de de taxas impuestos cambia completamente los arquitectos costan menos los técnicos costan menos y siempre hay que buscar técnicos con experiencia yo he tenido muchos muchos eh bueno varios clientes rebotados que han despedido al arquitecto anterior y han tenido que recuperar los problemas que habían salido y digo no por eso siempre digo da igual que sea yo que sea otro pero búscate uno con experiencia nada más besos bueno pues muchísimas gracias ha sido súper interesante y un placer gracias a a todos y a todas por participar y y espero que sea el primero de muchos debates que tenemos en la red gracias a todos hasta luego gracias a vosotros por organizarlo hasta luego adiós a todos muchas gracias un placer un placer un placer un placer buenas noches gracias